Oye, esto es un buen periódico Creo que está al revés ¡Ay, cariño! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, cariño, a las cuantas vueltas se echa un perro Ah, no sé, ¿a la última? No, cariño, esto es serio Algo le pasa a Firulais ¿Qué le pasa a Firulais? ¿Qué tiene Firulais? Está...